Hola Juanolis Vamos con el vídeo de esta semana Y recordad muy importante El Juanoli que nos deje Más comentarios en este vídeo Aparecerá en el vídeo De la próxima semana Como el Super Juanoli Pip 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 ¡Hola Juanolis! Bueno, para todos aquellos Que en algún momento de la vida Hemos tenido un poquito de miedo Sobre todo cuando nos íbamos a dormir Ahí va este cuento Que lo escribió Roser Rius Es un cuento para sentir Entonces se llama Marcos ya no tiene miedo ¡Empezamos! Por la noche Marcos siempre encuentra Mil excusas para no irse a dormir Acabar un juego Leer un libro Mirar la televisión Porque Marcos Es un poquito miedoso Y no quiere quedarse solo O a oscuras Esta noche la abuela Le ha contado un cuento Y después ha apagado la luz De pronto Marcos Oye un ruidito sospechoso ¡Abuela! ¡Abuela! ¡Hay un monstruo escondido en el armario! Y dice la abuela ¿En el armario? Lo encerraré con la llave Y así Ya no podrá salir La abuela se va Pero deja la puerta medio abierta Para que entre una rendija de luz Del pasillo Poco después A Marcos Le parece que alguien gime ¡Abuela! ¡Abuela! ¡El monstruo llora! ¡El monstruo llora! ¡No le gusta estar encerrado! Grita Marcos Pero la abuela no le oye Marcos Marcos sigue oyendo un ruido Aunque tiene mucho miedo Marcos se levanta Y se acerca al armario Abre la puerta Y dentro se encuentra ¡Ah! ¡Un monstruo! ¡Oh! ¡Un monstruo! ¡Eres un monstruo! ¡Eres un monstruo! ¡Eres un monstruo! El monstruo empieza a sacar la lengua y Marcos empieza a reír. Y dice el monstruo, ¿no te doy miedo? ¿Miedo? ¡Si eres un monstruo muy canijo! ¡Ya no soy canijo! ¡Es que aún soy muy pequeño! Dice muy ofendido. ¿Y tus padres no te reñirán si vuelves tarde a casa? Los monstruos no tenemos ni padres ni casa. Vamos de un sueño a otro. Sin parar. En toda la noche. ¿Por qué no te quedas aquí? ¿Me harías compañía? Le propone Marcos. ¡No puedo! Si tu abuela me encuentra, se enfadará. Le explica el monstruo. Te esconderé en el cajón de los juguetes, ¿vale? Mira, aquí tengo un cajón lleno de juguetes y yo te voy a esconder dentro y así mi abuela no te vendrá. Dice, pero si no, ¿qué, Po? Pero si está lleno el cajón de los juguetes, no entra nadie más. Vale, pues entonces quédate a vivir en el almario, le propone Marcos. ¿Y podré comerme tus calcetines? ¿Mis calcetines? Sí, me encantan los calcetines de lana. ¡Qué ricos calcetines de lana! Me los puedes, me los puedo comer todos, me los puedo comer todos, me los puedo comer todos. Vale, vale, te los puedes comer todos. Me pican un montón. ¡Qué ricos, qué ricos, qué ricos! ¡Me encantan estos calcetines de lana! ¡Guau, guau, 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 guau! Dicho y hecho, el monstruo se instala en el armario, se come los calcetines de Marcos y le llena los sueños de aventuras para que el miedo no pueda entrar en ellos nunca jamás. Cuando la abuela tiende la ropa, murmura, no sé qué pasa con los calcetines, eh, parece que se los come la lavadora, esto es rarísimo. Y alguna noche, cuando sale de la habitación, de la habitación de Marcos, le da la impresión de que desde dentro del armario alguien le dice bajito, Buenas noches. Ese es el cuento de Marcos que ya no tiene miedo. Espero que tú algún día pierdas el miedo como lo hemos perdido aquí, en Hola Juan Hola Kids. Déjanos un comentario si te ha gustado mucho este cuento. Un besito y buenas noches. Un besito y buenas noches.